Gracias, señor presidente. En tres minutos y medio que tenemos el tiempo de contestar a sus dos comparecencias, sin luego tener poco tiempo para réplica, recordarle en la primera parte de sus políticas generales que usted es presidente también por los votos de compromiso y que se ha olvidado de algo tan básico como, por ejemplo, presentarnos los presupuestos para que podamos hacer aportaciones, observaciones. Y también se le ha olvidado a usted hacer políticas valientes como las que venimos exigiéndole, como es aplicar la cláusula de salvaguarda para los cítricos. El otro día se lo pedimos al ministro de Agricultura y no hizo demasiado caso. Y mañana estará en todos los ayuntamientos valencianos la gente en la calle exigiendo que aplique la cláusula de salvaguarda. No nos cansaremos de pedirlo hasta que ustedes la soliciten en la Unión Europea. Centraré esta intervención hablando únicamente de inmigración. Me gustaría tener una larga vida sana, que no me falte nunca el trabajo y que éste sea digno, que no le falte de nada a mis hijas, que puedan comer, que puedan estudiar, que tengan acceso a la sanidad, disfrutar, tener una vida digna. Me gustaría poder vivir en mi pueblo o en mi comarca. Me gustaría no tener que huir por el hambre ni por ningún tipo de terrestre ecológico. No tener que huir por ninguna guerra, no tener que huir nunca perseguido por mis ideas, no tener que huir temiendo por mi vida y no tener que subir nunca a una patera ni morir ahogado. Imagino que a usted tampoco le gustará ni a ninguno de los senadores o senadoras que están aquí presentes. Tampoco les gustará esto a ninguna de las personas que huyen cada día del hambre, de las guerras o de la muerte. Me gustaría que si me tocase huir, donde llegase, escapando, me recibieran con dignidad, sin muros infranqueables, sin concertinas, sin campos de concentración, sin pelotazos de la policía, que si mi patera azazobrara, alguien me rescatara de no morir en el fondo del mar. Imagino que igual que a usted, señor presidente, igual que a los senadores y senadoras aquí presentes, igual que a la gente que continúa huyendo todos los días del hambre, de las guerras o de la muerte. Por eso me gustaría que el gobierno de mi Estado, ese que gestiona también mi dinero, lo gastase en dignidad, no en armas, sino en brazos, en solidaridad, no en concertinas, sino en platos de caliente. Me gustaría que si un niño viene huyendo de la muerte a esta Europa, no encontrase la muerte en la playa como el caso de Ailán, sino un abrazo y una opción para seguir vivo. Obviamente, España por sí sola no puede hacerse cargo sola de la inmigración del mundo. Es un problema de toda Europa, a la que ha de contestar toda Europa, pero sí que pensamos que España puede ser ejemplo de solidaridad, de dignidad y de compromisos. A su gobierno, ese que describía el genocidio del pueblo americano como la muerte de cuatro indios, les pilló la crisis del Aquarius con el trabajo hecho por parte del alcalde de Valencia y de la Generalitat y se apresuró a hacerse la foto para apuntarse un tanto. De seguida, la extrema derecha parlamentaria, que tiene mayoría absoluta en esta cámara, de manera ruin, quiso aprovechar esta llamada crisis migratoria y sacar un redicto electoral de un tema tan delicado como este. A usted le investimos, presidente, para echar a la corrupción del Gobierno y también para un cambio de políticas. Con la crisis pesquera del pesquero nuestra madre de Loreto nos demostró que buena parte era postureo. Valencia quiso acoger este barco. Mire usted hacia Valencia, mire hacia un Gobierno digno e inclusivo, un Gobierno que demasiadas veces ve en la espalda del Gobierno Central. No actúe pensando en la extrema derecha con mayoría en esta cámara. Actúe pensando en la extrema solidaridad, en la extrema humanidad de los españoles y españolas. Gestione bien nuestro dinero, no para comprar aviones, helicópteros y armamento para matar personas, sino para salvar vidas. Por eso le pedimos que cierre los CIEs, el CIE de Zapadores de Valencia, el primero. Le pedimos que nos explique por qué han quitado personal a la Dirección General de Integración y Atención Humanitaria. Le pedimos que nos explique qué pasa con las personas refugiadas que acaban los 24 meses máximos de acogida que marca el protocolo. Qué pasa con los millones no acompañados que hay en España. Usted está aquí también porque Compromís le votó, no solamente para sacar la corrupción del Gobierno. Haga también nuestra política, la política que hacemos en Valencia, que sea vanguardia en el mundo de solidaridad, de respeto a la dignidad humana, de orgullo de un pueblo que mide al futuro con esperanza, con empatía y siempre con una sonrisa. Haga política digna, lidere usted una política digna. Por tanto, tráetenos a los valencianos con dignidad y tráete también a la inmigración con dignidad. Gracias.